Chuchu 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 Date un tiempo y dame un tiempo Dame plata, dame un auto y un reloj Es tan fácil verme lejos Como me ha acercado yo Corto, pasto, pinto, arreglo Hago todo lo que creo y puedo yo El romance fue un castillo inmenso La caída un monoblor No me ofrezcas mis objetos Te los dejo como a vos A mí no me ofrezcas que me quiero Sin verme por tus ojos Como a un último favor Te deseo lo mejor No me llevo ni lo amargo de lo que pasó Cambia el tiempo, cambio yo Las palabras y recelos El sentido intacto que hoy da al hogar A no estar más con vos Bate un tiempo y dame un tiempo Dame plata, dame un auto y un reloj Es tan fácil verme lejos Como me ha acercado yo Corto, pasto, pinto, arreglo Hago todo lo que creo y puedo yo El romance fue un castillo inmenso ¿Qué me ha acercado? Que me ha acercado yo Como un último favor Te deseo lo mejor No me llevo el nido amargo de lo que pasó Cambia el tiempo, cambio yo Las palabras y los celos El sentido intacto que hoy da lugar A no estar más con vos Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal!